¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo el siguiente let's play de Alan Wake, precisamente el del episodio especial número 2, El Escritor, que se supone que ya es el último, el que explica totalmente y el que pone punto y final a esta aventura. A ver, ¿cómo acaba? No tengo ni idea, nunca lo he jugado. Yo de este especial no he visto ni siquiera un vídeo, como vi por ejemplo en La Señal, ni siquiera he visto un tráiler, no he visto nada, así que no sé qué le esperará a Alan Wake. Así que nada, por aquí vamos a darle más vuelta, ¿no? Vamos directamente a ver qué es lo que pasa. Hace que suceda. Tienes que hacer lo que diga Shane. Síguela, señor. ¿Todo esto es fruto de mi imaginación? En lugar de hoy, tendrá confundirte. Me abrí paso por sus dominios, siempre cambiantes para intentar llegar hasta Tomas, Shane. Estás atrapado en tus pesadillas, sigues alejándote. The Writer. Toma, Alan. Herman. Está todo en tu cabeza. Es fruto de tu imaginación. De verdad, Alan. Estás delirando, descontrolado. No, sal de mi cabeza. Debes centrarte. Sabes que la realidad es distinta en este lugar. ¿Ves lo que quiero decir, Alan? ¿Ves lo que quiero decir, Alan? Creo que estoy atrapado en este lado. Bueno, tendrás que encontrar la forma de salir de ahí. Esperaré. Pero recuerda, aún estás en el lugar oscuro. ¿Sabías, verdad? No quiero asustarte, amigo. Estás abandonado a tu suerte. Bien. Buca la febrada llegará hasta Barry. Barry tenía razón. Se acababa el tiempo. Cuanto veía, era una versión retorcida de la realidad. Basada en mis recuerdos y pensamientos. A ver cómo acaba esto. Tengo bastante curiosidad, porque nunca lo he jugado. Esta parte. Eh... Qué cosa más rara. Súper raro todo. ¿Por aquí? Tenía que aceptarlo. Si todo salía de mi mente. Era yo quien lo estaba provocando. Estaba literalmente luchando contra mí. Fue un momento de lucir. ¿Qué cosa más raro? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara? Ya era lo último. ¿Qué cosa más raro? ¿Qué cosa más raro? Joder. ¡Uh! Para recargar. Pilar. No sé qué pasará. ¡Uh! ¡Qué de cositas! Mío, mío, mío. Y latas. Vale. He invocado latas. Tocatelo a juego. Segundito. Voy a mirar cómo están avanzadas. Eh... No. Brillo. Eso es. Vamos a darle más brillo para que podáis ver bien. Vale. Me estoy viendo. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Según me dice, tengo que ir por allí atrás. Ah, mira, por aquí. No. No dejaba de decirme que me iba a unir. Y había profundizado demasiado. No sabía si se refería al lugar oscuro o a la cordura. Quizá uno era sinónimo de la otra. Una pila... Qué cosa más rara. ¡Bum! Hostia, vale. Es una escopeta. Escucho un ruido, tío. Ya me está poniendo nervioso esto. Eh, eh. Ahí está Barry. Qué coño es con eso. Hay muchos juegos artificiales. Qué bien. Güey. Güey, coía a tocar a los Soul Guts. La música sonaba mal. Atraía al horror. Uy, qué paranoia. ¡Lol! Hostia. No, 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 no. Me da gusto al mismo momento. Dios. ¡No! ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Uf! ¿No te parece un poco irónico ser escritor y que tu propia imaginación suponga una amenaza? Es como que, por cualidad, se vuelva en contra. ¡Muy profundo! ¡Pero estoy ocupado intentando no morir aquí! Vale, guay. ¡Eh, eh, eh! ¡Uf, uf! ¡Dios mío! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No! ¡De eso no! ¡De la copeta! ¡Corre, corre! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Apunta, coño! ¡Me cago en tus muertos! ¡Apunta! ¡Pero apunta, coño! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Llevo dos balas de la punta y no me apunta! ¡Joder! ¡Otra vez entero! ¡Oh, y muchos juegos artificiales! ¡Qué bien! ¡Voy cogí a tocar a los Soul Gats! ¡La música sonaba mal! ¡Atraía al horror! ¡Venga, vamos! ¡Pero por qué cojo munición de revolver si no hay revolver! ¡Hostia, vale! ¡Aquí está el revolver! ¡Pero por qué cojo! ¿Me vais a dejar cogerlo? ¡Yo me vais a dejar cogerlo! ¡Macho! ¡Venga ya, chulo! ¡Venga ya! ¡Con las dificultades de Dios! ¡Hostia, joder! ¡Venga! 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 ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Pero Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no conocía! ¡No os voy a tocar... umsoul cante. ¿Le voy a dejar coger la puta pistola? ¡Venga! ¡De acuerdo ya! ¡Dracias! ¡すぐ de ener momentos gravved. ¡Wow! Ahora sí. Joder, macho. Vale, vale, venga. Un poquito a poco. Un poquito a poco. En este lado, en este lado. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Oye, ¿no te parece un poco irónico ser escritor y que tu propia imaginación suponga una amenaza? Es como que tu mejor cualidad se vuelva en tu contra. Muy profundo, pero estoy ocupado intentando no morir aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale. Ya está. Ahora sí, ¿ves? Es que antes no se... o sea, antes incluso apuntaba y no me dejaba ni apuntar siquiera. Es que no lo entiendo. Bueno. No, no lo ha pasado. A ver. Vale, guay, guay. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿se puede entrar? No. A ver. Martila. Sí, lo mueble. Mira, es típico de ti. Siempre complicas las cosas. Solo es un recuerdo. Tampoco recuerdos son complicados. Bla, 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 tío. Ah, claro. Supongo que habrás que hablar. Sein ahí, ahora que él está aquí. Voy a dejaros a las personas no imaginarias que habléis tranquilos. ¿No vienes? No. Yo era un apoyo, ¿sabes? Ahora estás avanzando, amigo. ¿Cómo? Sí. O sea, Guay que ya ha asumido que está loco. Ahora puedo acompañarte. Estás atracado en tu propio sueño. Tienes que despertarte, pero primero debes encontrarte a ti mismo. La cabaña. Sí, mi cabaña. Pero no será fácil. Tu obra anterior te puede ayudar. Aún tengo algunas páginas del manuscrito. Esas palabras tienen mucho poder aquí. ¿Eso es todo? ¿El paro? Muy apropiado. Puedo ayudarte a llegar. Después estarás solo. Ahora no puedo entrar en la cabaña. La presencia oscura se asegura de ello en nuestro último encuentro. Te enfrentas a ti mismo. A las partes de tu mente que son difíciles de controlar. Nadie puede ganar esta lucha por ti. ¡Eeeh! 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 ¡Que se me está yendo el barco! ¡Uy! ¡Que cosa más rara! ¡Eeeh! ¡El barco! ¡El barco! ¡Hola, hola! Un barquito, ¿ven? ¿No? ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí viene, aquí viene! Yo la verdad que me estoy perdiendo un huevo con la historia. Me estoy perdiendo una barbaridad. O sea, no lo entiendo muy bien. Ahora, ya ha asumido que él mismo está loco. O sea, lo ha asumido. ¡Uff! Pero aún así aún quiere salir del... ¿Sabes? No puedo detener a Seim contigo en ese lugar. Conocía el terreno, a pesar de todo. Pero una parte de mí se preguntaba si seguía siendo humano después de tantos años. El mundo dio un vuelco y todo se puso boca abajo. ¡Guay que estaba perdido! ¡Iba a caer! Ya no sabía ni dónde estaba. Moriría de aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! Los muebles. Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos. El viento aumentaba. Wake había ascendido demasiado. ¡Demasiado! Desde esa altura, caer en el agua sería como chocar con trascimento. ¿Tantas ganas tienes de que me muera? ¡No se vuelvan la tormenta! ¡Lo derribaría! ¡Viva! ¡Viva! Poder. ¡Viva! Aquí, aquí, aquí. Bien, bien. Aquí, aquí. No, no. A tomar por culoooooooooooooo. El viento aumentaba. WAKE me ha ascendido demasiado. ¡Ahora! Desactura. Caer en el agua sirvié como chocarse con tu contra. ¿Cantas ganas tienes de que me mueran? Vale, vale, vale. ¡No te traje! ¡No te atrejaban a la tormenta! ¡Los derribaría! Senda Oh Ahí está Guay, guay, guay Tengo que seguir Me cago en tu petola No La tormenta le hizo dar vueltas sin parar Era de oscuridad y ya había visto De lo que era capaz Se lo llevaba todo por delante Tendría que atravesar aquel tornado De mi mundial No era más que un recuerdo No la presencia oscura Pero podría matar a Guay Vale, guay Aquí, aquí, aquí Bien, bien, bien Bien, coño Senda, 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 senda Uff, no, 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 no Otra vez, wow Joder Macho Ah, bueno, venga, vale, vale Estoy por aquí Estoy por aquí Vale, guay Venga, salto Vale Vale, vale Ok, quieto Rock Estupendo Un árbol gigante Un árbol gigante Básicamente Me ha de esperar Estás luchando por recuperar el control Pero esa 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 tensión Pero cada paso te lleva más cerca de la meta Si perseveres Alcanzarás la lucidez que ahuyentará a la oscuridad Ahora que ya sabía a qué me enfrentaba El entorno se volvió peor y más extraño Como si hubiese dejado de preocuparse de que las cosas pareciesen normales Si Pero damos a Alan, eso es lo nuevo ¿Esto pone roll? ¿Qué carajo es? ¿Esto hace? ¿Esto hace catapulta? ¿Lol? Pues sí Mierda De carga, de carga, de carga Y es para allá Vale Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, guay ¿Qué es lo que tengo? Mierda que da con la pistola mientras No vaya a ser que me los coma, ¿sabes? Coñín, se está dado Buah Mierda Mierda Vale, guay Eh, uh Qué de cositas Me gustan las cositas Ahí está Balabalabalabá Vámonos A ver Punto de control cansado Guay Holler Asshole Eh Fireworks Aún no Holler Tengo que caerme Y dejar abrir Un agujero ahí Hostia Qué buena, tío Vengalazo Uh, vente Vengala ¿Esto qué es? Una locurilla A ver Vaya paranoia Vale Vale Hostia Se la va allá, ¿no? ¿Qué te caña? Ah, bueno Pues para acá Espera, espera, espera Ah, vale, vale Ok Me cagón, tío Me cagón, tío Me cagón, lo justo Aquí había uno Espérate Retira esto Ya lo ha dicho Aquí hay uno aquí Vale, guay Tengo loco Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, vamos Usted, usted Falte un segundo Ahí va, aquí, ¿no? Joder Amigo, hola No Hostia Coño Vaya paranoia Si estoy callado Es porque Me estoy intentando Entera de algo ¿Sabes? Coño Ah, vale O sea Para llegar A la cordura Tengo que estar En la puñetera locura ¿No? Por decirlo De algún modo ¿Una puta noria? Hostia Iu, 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 iu ¿Una noria? Hostia Nos vamos a la feria Cariño mío Vamos a ver Ay ¿Me da a subir? Ahora tengo que esperar Que se pueda lo que un poquito menos ¿Y eso son en serio Las teclas De De una máquina de escribir? Hostia ¿No? Hostia Hostia ¿Cómo escribiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Coño ¿Qué pasa? Coño Tro切ulado De una手 De una máquina deущano Jago No Lo Lo To No Jago No 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 Las escaleras sobran un poquito, chavales Eh, no, la verdad Hostia, voy a tener que dejar que esto ruede, ¿no? Se lo han currado un huevo, ahora Ahora Vamos, vamos Vale, guay ¿Aquí? Pero Ah, vale, tengo que dejar que... Hostia, tío Bueno, es por aquí, ¿no? O sea, me están indicando que es por aquí Eh, ¿eso es lo de la señora? No, tú vas, tú vas, tú vas, te voy ¿Qué hago? Voy a esperar que... Joder Ah, eres por ahí Vamos Vamos, Alan, coño Que los otros te han empinado, Alan Vale, eso es, venga Eh, jejeje WTF De carajo estoy ahora Que coño Vamos a ver Venga Venga, venga No, o sea, a fin a mí me ha matado yo Venga, vale Por ahí, ¿no? A ver, salto aquí Mira, aquí hay un checkpoint, ¿veis? Tiene un foco ahí Aquí hay un foquito Bueno, vamos a esperar tan clemente A que la noria De la vuelta entera Yo me voy a matar Joder No, muero No, muero No, no muero Hostia, tío Hostia, chaval Espérate, que es por aquí Vamos a esperar a que se ponga bien Hostia, chaval Esto es donde encontramos el chasqueador En el... En el... En el embalo, ¿sabes? No, no, pata A uno, a uno, a uno, a uno Tranquila Ahora Quíbelo ¿Y ahora? Ah, aquí Un ascensor ¿Por qué no? Próxima parada, cordura Lo estás haciendo bien Sigue Cuesta acostumbrarse a este lugar Es un sueño Es un lugar muy amplio Que alberga fuerzas Y seres extraños La presencia oscura Sí No sé qué le pasó después de vuestro último encuentro ¿Hay forma de salir de aquí? A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos Tú mismo lo has hecho Pero abandonar el lugar oscuro No sé cómo Esto... La gasolinera de Staki No era un lugar que me apeteciese ver especialmente Pero obviamente yo no decidí a el itinerario Y acabamos aquí Otro recuerdo que se volvía realidad White nunca lo lograría La locura a la que se enfrentaba ya formaba parte de él Estaba en su interior En sus acciones No podía lograrlo Ni siquiera quería Bueno Si tú lo dices, campe... Coño Por lo menos el faro estaba mucho más cerca Tenía que encontrar la forma de subir hasta allí El faro volando Manda huevo la cosa Me cagó a la puta ¡Eh! Hostia, tío ¡Pero caer! ¡De puta! Eso es agua, ¿no? ¡Pum! ¡Hijo de puta! Pensaba que era por ahí, cabrones Mira, mira, mira ¿Y sabes por dónde es? ¿Por aquí? Ah, pues no Ah, coño Por el tronco del árbol Hayan gilipollas Reload Reload Chacay, ¿no? Wire Wire Eh... Más wire Voy para abajo Voy a tirarme por aquí Aquí Vale, listo Me parece que voy a tener que ir conectando los cables, ¿no? Eh, munición de casa De escopeta y de revólver Estupendo Puente Wire Eh, 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 amigo O sea Tranquilidad Quinto El rifle de casa El rifle de casa Ahí estamos Perfecto Ahí estoy, miren Y lo ven, estamos aquí Guay Vale, perfecto Al lío Tengo mucha curiosidad a ver qué es lo que pasa Por eso estoy Tan callado Porque nunca he visto nada sobre este Sobre esta canción Y se supone que ya es la última Eh, zu Gracias Eh, a ver Ah, venga, vale ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Y yo a Alan ¿Qué haces? ¿Churra? Hostia, vale Es que ahora Vaya paranoia Es que está Alan por ahí Vale Es que al mismo tiempo Tengo que controlar también a Alan Para que no se mate Hostia, vaya paranoia gorda Venga, dale ahí Vámonos ¿Sí? Planear Por eso hablo contigo Si esa parte recupera el control Tendrás una oportunidad de salir con vida Otra parte de ti quiere ceder El olvido del sueño es cómodo Tú representas la parte que no está dispuesta a rendirse Y morir Espera ¿Me estás diciendo que no soy real? Eres tan real como todo en este lugar ¿Hay dos versiones? Sí ¿Y al que llamaba señor Chirrido? ¿También soy yo? No Zane, ¿estás jugando conmigo o qué? No soy el autor de tu historia No digas eso Escribiste esa página sobre mí, el chasqueador No era de las mías Me llevaste a ella Hiciste que Weaver la guardase Sí, era necesaria Y tú necesitabas el chasqueador Pero no soy ¿Qué? No te entiendo Alan, no te pares ahora ¿Zane? 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 ¿Zane es él? Bueno, eso ha aclarado las cosas Uf, qué paranoia ¿Entonces Zane es él? ¿Lol? ¿Hay un puto barco aquí? Bueno Toma el porco coño Que me he dado con el ladrillo El viento antinatural hacía frugir el puente Corrució la zona del enemigo Weaver no podría salir de ese lugar con vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Gamber? Hostia No tengo que darle a lo que pone Gamble Porque eso es Un puto coche Hostia Puede tirar una hermana de luz Sería gilipollas, tío Fuera A cabeza No Venga ya, macho No ¿Dónde estoy? No me veo Gracias Vale, vale, vale Poquito a poco Vale, a ver A ver qué pasa si... Es que mola, tío Coño Que me das Vale Punto de control cansado Un momento Puedo ayudarte Tía ¿Cómo demonios haces eso? Coño Es como aprender a controlar los sueños Hay cierta conexión Estabas en mi sueño Sí Yo te enseñé En el nas del estúpido error que cometí con Bárbara Estoy callado Estoy callado, sí, lo sé Es que es normal Es que estoy callado O sea, yo soy Shane O sea, yo soy Shane Que yo enmendé el error que tuvo Shane con Bárbara No, no entiendo No, no entiendo Es tú Toma por culo O sea Hola, ¿qué haces? Toma por culo Coño Mira un maqué Llevo los cascos puestos Y escucho los pasaportes de atrás No Dios Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uff Quieto, quieto, quieto Que están los pájaros ahí Ahora Vámonos Wade corrió hacia la luz salvadora Pero era inútil Nunca la alcanzaría Sería erradicada tan fácilmente como su propia vida Aun sin la luz No podía hacer otra cosa que continuar Hostia 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 hablando con toda franqueza, Alan. Y déjame reiterarte que me alegro de tus progresos. Quisiera resumir tu estado. Por supuesto. Y por favor, dime si crees que no estoy siendo justo. Bien. Bien, empecemos con lo obvio. El accidente de coche. Un traumatismo craneal no tratado, sin ánimo de faltarle al doctor Nelson. Pero no es neurocirujano. Creo que la lesión te ha afectado algo más de lo que piensas. Sí, he tenido migrañas. Luego está tu historial de abuso de sustancias, combinado con el insomnio crónico, que propició las alucinaciones y la incapacidad de controlar los impulsos. Con todo, se ha formado un cóctel peligroso que, lamentablemente, ha tenido que sufrir tu mujer bastante más que tú. Lo sé. Lo sé bien. No creo que exagere cuando digo que tú ahora te encuentras en un estado de negación total. Tu exagerada fantasía te presenta como una víctima heroica y te permite no hacerte responsable de tus actos. También resolver tus problemas imaginarios y poder obviar lo que verdaderamente te atormenta. Dentro de tus ilusiones autocomplacientes, tus problemas personales son herramientas que empleas para salvar a Alice y, tal vez, al mundo entero. Doctor Herman, creo... creo que es eso. No puedo discutirlo. Bien, estoy convencido de que solo afirmo lo que es obvio. No quiero incidir sobre ello, pero... No, no. Lo entiendo. Es importante que lo afronte. Exactamente, Alan. Es cierto que has puesto mucho empeño e imaginación en este autoengaño. Pero qué bien te ha hecho eso. Rechazaste la ayuda que te había ofrecido. Y mírate ahora. ¿Crees que te ha servido de algo esa obstinación? No. ¿No? ¿Y le valió de algo a Alice? ¿Ha sido esto lo mejor para tu esposa? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Sabes qué hablo con ella? Quería... Quería decirte algo. Oh, eh... Suena divertido. What the fuck? What the fuck? Bueno, vamos a ver. Yo solo quise ayudarte, Alan. Tuve que comerme todos tus marrones. Intenté comprender tu patético drama de niño rico hasta que mi vida se convirtió en soportar todas tus interminables y absurdas crisis. Te odio por tu temperamento infantil, por tu arrogancia, por tu orgullo egoísta que hizo vanos mis esfuerzos para sacarte del agujero en que insistías en enterrarme. Te odio por dejarme abandonada en la oscuridad con esa zorra loca. Solo tenías que comportarte como un ser humano capaz de amar y entregarte por una vez en tu vida y quedarte conmigo. Si tu dramática salida no hubiese sido más importante que ver si estaba bien, ella nunca me habría raptado. No sé a dónde fuiste. Me da igual. No quiero saberlo. No creo que vuelva a estar bien nunca más. Lo único que me impide suicidarme es la esperanza de no volver a verte nunca. No puedo discutirlo. Debería quedarme aquí antes de que le joda más la vida. Creo que es un progreso, Alan. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Coño! Vale, me acabo de quedar un poquito... ...alas puesto. ¡Coño! 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 No tenía sentido. Sabía que la había salvado. Lo había logrado. Y era lo único que importaba. ¡Coño! A ver si de verdad que va hasta loco, tío. Según dicen es para allá, tío. Pero yo para allá no puedo ir, ¿no? Lo que había oído allí dentro no era cierto. Era solo otro espejismo tóxico. Me lastimaba y mucho, pero también me obligaba a animarme. Ya no quería seguir siendo ese hombre. Tenía que obligarme a ver la luz. Vamos, Alan. A ver qué carajo pasa. ¡Coño! Hostia. A ver qué carajo las cosas. ¡Adiós! ¡Legsmore! ¡Coño! Dios Uy, mira, aquí no me va a meter y aquí no me va a pasar nada Voy a coger esto, coleccionarlo Vamos, vamos Vale, el fuerte es fuera Ahora, a por el chiquitito Aquí estoy a salvo Vale, guay Bueno, en el siguiente punto de control lo vamos a ir dejando Porque quiero hacer, o sea, como dura aproximadamente una hora y media, una grosita así Pues quiero dejarlo en mitad y mitad Para que no sea muy largo ni pesado Porque ya es posible, la historia es difícil de subir Aunque por lo que vemos, lo que Alan está buscando es su propia redención O sea, como... no sé ¡Hostia! En general es lo que está buscando es salir de la oscuridad Porque él sabe realmente que él ha salvado a su mujer Pero lo están poniendo como loco, o sea, pero continuamente Y... yo no sé, pero a mí me parece que el tío al final va a estar loco, pero de la choto de manera épica Sin que nada, este será el punto de control Bien hecho Bueno, en el siguiente, vale, en el siguiente Has llegado lejos, pero aún te queda camino por recorrer Debes controlar tu mente por completo, rechazar todas las fantasías que has creado Sí, creo que puedo hacerlo Muchas de las cosas que he visto aquí son personales y horribles Admito que me duelen, pero no van a embaucarme Sé que son falsas Bien, eres consciente La parte de ti que tiende a autodestruirse no lo es Con todo, debes tener cuidado Que sepas que el hecho de que sea mentira No hace el peligro menos real Lo lograré No tengo elección Toma, no puedo seguir adelante Esto te ayudará en tu camino Gracias Supongo Eh, déjame decirte algo, Alan Sé cómo piensas Primero la cagas y luego lo analizas Y antes de asumirlo, empiezas a escribir en tu cabeza historias de terror ¿O no? Venga, yo no hago eso Jajaja Sí, claro que sí Sé cómo lo haces Eres un completo fracasado y te odia No pienso perdonarte nunca por lo que hiciste ¿Me equivoco? No, tío ¿Lo ves? Te conozco Pero, Alan Está todo en tu cabeza Muy bien Te quiero No pienso irme nunca Aerial Ostras Qué paranoia más guapa Hostia puta, chaval. Te quiero pero te odio, está todo en tu cabeza. Alan, lo está todo en tu cabeza. Y lo sé, yo lo sabe todo el mundo. Seguían llegando, eran demasiados. Hordas innumerables que abarcaban todo cuanto alcanzaba la vista. Sedientas de muerte. Iban tras Wake y en esta ocasión nada podía detenerlos. O sea, muy bien. O sea, pinta muy interesante, muy entretenido. Muy emparanoiante, también hay que decirlo. Y bueno, espero que os haya gustado. Siento mucho que haya estado un poquito más callado. Es que nunca he jugado al escritor. Así que... Tengo que enterarme de las cosas porque... Me cuesta mucho enterarme de este tipo de cosas tan enrevesadas. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima muy pronto. Así que... Chao. Cuidaos.